¡Aplausos! Vamos a ir llamando a la izquierda delante un poquito. Despacito, ¿eh? A la izquierda delante un poquito, despacito, ¿eh? ¡Han hecho atrás! ¡No empujar, ¿eh? ¿Quieres delante un poquito? ¡No empujar! Un poquito más, ¿no? ¡Quieres! Un pelinillo. ¡Quieres! 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 ¡Vámonos, ¿verdad? ¡Vámonos, ¿verdad! ¡Quieres poquito! ¡Vámonos, ¿verdad? ¡Vámonos, ¿verdad? ¡Vámonos, guerra! ¡Vámonos, guerra! ¡Qué arte de pasero, hijo! ¡Vámonos, guerra! ¡Vámonos, que escuchas! ¡Fuértala cuando quieras, hijo! ¡Fuértala! ¡Vámonos de frente poco a poco! ¡Qué arte! ¡Qué lujo mandar unas patas así! ¡Venga, tranquilo! ¡Llámate un poquito, guerra! ¡Bien! ¡Vaya más cortita, hijo! ¡Llámate dos veces! ¡Vale, pararse ahí! ¡Lló dos con cero por pared así, hijo! Un poquito a poco, ¿eh? ¡Bien! ¡Quieto, Yangji, guerra! ¡Quieto! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Vale! ¡No levanta la izquierda, ¿eh? ¡No levanta la izquierda! ¡Vámonos! ¡Un poquito a la izquierda, hijo! ¡Chau, chau! ¡No levanta la izquierda! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!